Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer lo que ustedes esperan, eh, la jabla de los pollos. Miren mi musculoso, miren, eh, el hombre fuerte de la casa, va como pueda. Ahí está. Los hombres aquí ayudándome, joven, eh. Vamos a bajar la última. ¿Qué tal? Aquí tengo triple A y compré sangre, que es para afuera. Nomás, ahora sí le llegó ayuda a Javier, eh. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Todos le están deteniendo el palo. ¿Qué haces? El palo chueco, el palo chueco. Dije, el palo chueco. ¿Te está cayendo? Sí, sí. Mira, habla la voz de la experiencia. Ahí va quedando, miren. Ahí va quedando la jabla de los pollos para dormir, para descansar. Hay un tiempo de calores, no es para el tiempo de fríos. Ahí va, miren. Ahí va agarrando forma. El Adrián anda ayudando. También andan, andamos todos. Claro que sí. ¿Ven? Kobe. Ya mero, ya mezcando algo para hacer la puerta, pero ya me hagué, miren. Aquí están estos palitos, pero me gustaron más bien estos. También voy a poner un cerrojito aquí. A ver por cuál me le sirve. Para que quede bien la caída de la puerta. Vean qué bonito va quedando, eh. Como les digo, estos son para los pollos chiquitos y medianos, grandes. Y luego van a ver. Miren, ahí quedó. Ahora falta ponerle su tela y su puerta y listo. Pero esa es la base. Ahí está. Andan ayudando, eh. Andamos ya poniéndole la tela, eh. Ahí va. Claro que sí. Perlita, también esta parte del baño, miren. No entra. ¿Cómo no? No sirve, ya lo fregué, mira. Ajá, ajá, cómo no, ya ves. Ahí estoy. Miren, también ella me ayuda, eh. ¿Cómo ven? A veces, no siempre. Depende del clima. Esto es donde aquí, ¿verdad? Ahí, ahí enseguida. Aquí van, para los pollos, aquí no van a caber. Son como 20 pollos y luego crecen bien grandes. Pero es que es para los chiquitos, miren. Pero los tomos se van a ser grandes. Bueno, para él. Yo estaba bien chiquita y ahorita ya no quedo por los pantalones. Más tardíos, más largos. Y luego las telas para que se amarre la puerta, para que no se vaya a desbaratar. ¿Cómo me quedó? ¿Eh? ¿Qué tal? Dejé este espacio para meter la mano y no estar abriendo la puerta o algo. Y ponerle su comida y todo. Y por allí. Que... ¡Órale, mira, ven! Javi. ¿Qué quería enseñar, papá? Mira, venga, venga, mijo. ¡Guau! A ver. ¡Qué chida jaula! Ahora sí, ya, ya, a meter sus pollitos. Ándale. Pero yo no voy a meter los pollitos. Venga. Ah, te vas a meter tú un pollote. ¡Ah, ajá! Mira. ¡Qué chido, eh! ¡Está chido, eh! A ver, quedó bien, ¿eh? Y lo bien maciza. Vamos a poner los pollitos y luego le hablamos a tu mamá. Ok. Bien. ¿Qué tal los pollitos? ¿Y en su poquito? ¿Su comida? ¿Su agua? A ver. ¿Qué te costaba? ¿Que sí te gustó o qué? Mira, no hay. Sí, sí quedó muy bien, eh. Mire. ¡Qué obole! Mira, bien cabido. Es que eran muchos, es que era, mira. Sí, está chiquita la barra. Mira, yo siento que no van a caber. Somos de 30. Pero falta una cosa. Hay que hacerle agujeritos para que la mierda se vaya para abajo. La caca. La caca. Bueno. De los pollos. Bueno. Ahí después te vas a comer tus huevitos y tus calditos que te voy a dar. Esto es nomás, esta jabla es para pollitos chiquitos. No es para grandes. No vas a hacer otro, pues. No vas a hacer otro, pero para ya cuando estén grandes. Tú sigue trabajando, tú sigue trabajando. Ahí nomás sigue chulado. Ahí está ya. Mira nomás, qué fechoso. Ya mira, mira nomás. Mira, ya anda jugando, mira.